¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Como están viendo en el título, así es Super Mario 2 HD Edition o HD Remake, HD Remaster. Claramente no sé lo que voy a decir en el título en estos momentos que estoy claramente grabando el video, pero ya claramente cuando lo coloque ustedes van a saber que puse. Like por eso. Bueno, en fin, volvamos a lo que viene siendo el juego. Un juego bastante bueno, bastante recomendado, porque es el HD o el Remake o el Remaster de juegos anteriores. En este caso, el mítico Super Mario. Muy excelente este juego. Cuando ustedes lo estén probando, a ustedes les va a aparecer obviamente como en árabe, ya que me imagino lo hizo un modder o una persona, o el creador del fangame, que es árabe me imagino. Así que ustedes cuando estén apretando las cositas como para ir identificando cada cosa, tienen que apretar en la última opción, que será la de Settings, para colocar el inglés. Porque no hay español, así que ustedes simplemente de este árabe que está acá, ustedes como ven, les va a aparecer así. Apretan la opción, la última, que está el engranaje, y esa llave coloca en inglés y listo. También pueden colocar los controles modernos o clásicos y el volumen, como ustedes quieran. También la vibración. Si a ustedes les apetece que les vibre. No le dijen doble el sentido. Bueno, sí, un poco. En fin, volvamos con lo que viene siendo el juego, para irles mostrando todo lo que viene siendo el juego en sí. Y ustedes digan, me parece excelente el juego, está increíble, quiero jugarlo. Así que volvamos. Como ya debieron ver, están las configuraciones, ya ustedes las vieron. También tenemos la tienda, que mientras vayamos pasando las misiones, vayamos jugando, podemos ir comprando más vidas. En este caso podemos ir desbloqueando a los personajes. En este caso Tattoac, Luigi y Peach. Y también tendríamos, por comprar diferentes, también por 4.500 monedas, tenemos por 7 días, infinidad de vidas. Entre otras cositas que tenemos acá. La verdad, la tienda está básica y también lo podemos guardar aquí. Aquí está, para guardarlo. Ah, tendríamos que colocar el email y verificarlo, pero en fin, eso ya lo dejamos para otro día. Empecemos. El Super Mario 2. Elegimos a nuestro personaje, en este caso el único que está desbloqueado es Mario. Continuamos. Como ven, son varios niveles. No los conté todos, pero eran como 12. Ok, vamos a comenzar. No sé cómo puse los controles. Creo que no se colocó bien. Settings. Gamepack. Ah, ya está. Es que puse como el Gamepack moderno. Disculpenme. Ajá, ya puse el Gamepack otra vez. No se me colocó. Ahí está el clásico. Listo. Ahora sí lo coloqué. Tenemos las flechitas. La B que sería para lanzar los poderes. Para saltar simplemente tendremos que apretar en la parte de arriba de la B. No tenemos que apretar flecha arriba porque si no, no vamos a hacer nada. Como ven los gráficos. Hablemos un poco de los gráficos. Les digo que están de fucking madre. Eso quiere decir, y les quiero comentar, que están muy bien hechos. Se ven HD. Así como tal en el título aparece. Se ve muy bien el juego. Me gusta bastante cómo se ve, cómo se mueve el personaje. Creo que se puede saltar dos veces. O no. Es una sola vez. Ok, sí. Es una sola vez. Se ve muy bien. Por eso se los recomiendo para que lo jueguen. A pesar de que muchos dirán, no, a mí no me gusta Mario. O es muy anticuado. O es muy viejo. Denle la oportunidad y no se van a arrepentir en lo absoluto. Es un juego que a pesar de su tiempo, como ven, le siguen sacando personas. O sí, personas que hacen fan games. Le siguen sacando sus jueguitos. Y como ven, está de lo lindo. A mí me gusta porque el estilo, el estilo visual se ve muy bien. Se ven unos gráficos bastante pulidos, bastante trabajados. Así que no se van a arrepentir en lo absoluto cuando lo estén jugando. Uy, no, este se me perdió. Ah, me morí también. No había visto la tortuguita. No importa. Ah, y lo mejor del caso es que podemos ver un video si queremos revivir. O en este caso pagar moneditas. En este caso perdimos. Y me imagino que me van a restar una vida. No, no me la restaron. Qué raro. O es que tenía 5. No me acuerdo muy bien. Pero en este caso el juego está super cool. Les digo que de verdad lo jueguen. Porque no se van a arrepentir. En cuanto a los controles. Hay dos tipos de controles. Tanto modernos como el clásico que estoy utilizando yo. Les digo que sí, los apruebo. En cuanto a esta parte de la jugabilidad. Les podría decir que les doy un 9 de 10. Porque las flechitas son bastante cómodas. El control moderno nunca lo entendí. No sé, no me va muy bien que digamos a mí. No sé, a ustedes capaz si se acostumbran. Pero en mi caso no me acostumbro. Ok, aquí podemos seleccionar esto. Ok, sigamos. No me acostumbro a esos controles que les estoy comentando. Ok, vamos a agarrar todo acá. Aquí agarramos la cosita esta. La florcita para disparar. Perfecto. ¿Cuánta calificación le doy a los controles? Como les dije un 9 de 10. Están bastante bien hechos. En cuanto al clásico, los modernos. No sabía cuánto darle. Y en cuanto a los gráficos. Si les doy un 10 de 10. Porque está muy bien elaborado. La persona que lo hizo, mis respetos. Si es que llega a ver este video. Le digo que ojalá las comente. Para yo poder publicitar su canal. Y decirle, este tipo es un duro. Ha hecho un juego que está rotadísimo. Que está perverso. Por lo tanto, deberían. O deberíamos en este caso darle los créditos. Para que así esa persona tenga su reputación. Es muy importante eso. Y bueno amigos. Prácticamente este va a ser todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda. O alguna pregunta. Me lo dicen aquí abajito. En la caja de comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que le van a aparecer en la pantalla. Y ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.